Justo que dije hace cuento no viene Julio, no viene Julio, pero ¿quién trae? De la mano, de la mano, trae a una estrella de la canción, a la cual amo, y hacía mucho tiempo que no veía. ¡Tormenta! ¡Un aplauso para ella! ¡Dios! ¡Qué lindo está! Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te quiero? Te hice un abrazo recién, pero como somos tan hipócritas. Sos una guerrera, sos una guerrera y te admiro muchísimo. Hola, chiquito, como artista y como persona. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Sos una gran, gran persona y una gran cantante! ¡Gracias, Marta! ¡Qué lindo que no te lo digas vos! No, pero vos sos el libro para cenar. ¡Qué linda está! ¡Vamos a sentarnos, Julio! ¡Gracias! Julio, siempre me esperas una sorpresa. Primero va Julio porque sabemos que en lugar de tormentas es ese... Ahí está ese rojo, ahí tenemos la luz, todos bárbaros acá, nos cuidan. Nos sentimos bien en casa, estuvivenme en casa. ¿Cuánto hace que no nos veas? ¡Muchísimo! ¿Con 8 años salieron? el tema del trabajo. Mira, gracias a Dios muy bien, trabajando mucho aquí y en el exterior también ahora vengo de una gira, durante todo el mes de mayo estuve 20 días de gira por Estados Unidos, actuando para todo el público latino igual en la pandemia paraste obviamente, un año y medio encerrada como todo el mundo, bueno, después de Estados Unidos me fui a Ecuador a actuar después de ahí me fui a Colombia vine, no hace tanto ahora 10 o 15 días atrás, estuve en Tucumán, estuve en Salta, bueno y ahora este sábado estoy en Melincué, actuando y el jueves a las 22 horas en Melincué. ¿Se compran las entradas? Creo que es un evento gratuito del municipio Ah, qué buen, sí, sí Para que vaya mucha gente Y el jueves 16 de junio estoy en el Teatro Cervantes de Quilmes y ahí sí, las entradas están a la venta por PlateaNet y el show empieza a las 20 y 30 horas en el Teatro Cervantes Yo cuando hablo con mis amigas las cantantes como Julia Senco que le mando un beso que a cada rato me llama para ver cómo estoy son mujeres que viajan mucho por el mundo Muchísimo Las solistas cantantes y las que empezaron de muy jovencitas y siguen su carrera y siguen vigente gracias a Dios como vos como Julia Senco y como muchas más pero viajan y tu vida tu casa eres perro Sí, obviamente tengo mi perro que se llama Paul por Paul McCartney que es una noche ¿A quién se lo dejaste? ¿Quién se muere de tu casa? Bueno, sí cuando viajo mi portera que se llama como yo Liliana que es perrera ella me lo cuida tus plantas y todo eso porque uno tiene que hacer giras Sí, es terrible Es muy difícil Bueno, te voy a decir el momento más difícil y ya lo pasé que era cuando mi hija era chica Claro Ahora mi hija Y seguías haciendo giras con una hija chica Y sí Los primeros meses no pero creo que cuando ella ya tenía ocho meses nueve meses ahí empecé Yo cuando usted tenía dos meses y medio se llamaron para reemplazar a Ana María Cores en sorpresas una colega musical que tenía que cantar bailar yo tenía que venía con la cesárea Digo, ¿podrías empatear americano? Me dijo el doctor bajate bien y hacelo Federico dormía en un canasto me acuerdo y Beatriz Bonet le hacían una camita en un canasto Y te lo llevabas Sí Y vos seguramente habrás hecho también O sea la verdad que ha venido a giras mi hija me ha acompañado ya un poco más de grande porque no te olvides que los cantantes andábamos mucho por la ruta Acá en la Argentina sobre todo entonces llevar un bebé o una anita muy chiquitita me parecía que era como exponerla Yo lo llevaba Y al exterior ella me ha acompañado a algunas giras en una oportunidad viajó conmigo a Solón ¿Esa canta? No, ella es médica psiquiatra Mira vos Tiene 29 años Porque una de las hijas de Julia es una gran cantante creo que también Tiene un buen oído pero no ella solita decidió primero ser médica a los 23 años se ha recibido de médica y ahora hace un año de psiquiatría Ah, qué divino Haga pena te acercas Mi hijo vosotros está en Turquía ahora está llegando a Atenas porque si está viendo el programa seguramente ya me dice no la vas a trabajar ni una artista pero esa primera Cebando mate con amor hay fuego en mi corazón y yo acaricio tu primavera que en la pieza se quedó Cebando mate con amor ¿Vos la cantabas? Qué lindo ¿Cómo no? Sí, no ¿Y quién no la va a cantar? Sí, yo siempre recordaba En un programa de televisión que hacía años atrás Yo soy cantadora o sea, todas estas canciones Adiós Chico de mi barrio Muchacho de Blushin Bueno, todas mis primeras canciones comencé escribiendo sola y luego también tengo muchas canciones con Mariano Garabino que no sé en total entre lo que he escrito con él y lo que he hecho sola debo tener 400 canciones ¡Guau! ¡Dios mío! Es más, me contrataron cuando me contratan en 1969 el director artístico de RCA Víctor que se llamaba Mario Pisurno me contrata porque yo era cantautora porque escribía canciones Muy importante que la cantante sea autora Era una época donde no se contrataban mujeres o sea, no las compañías eran muy reticentes a contratar intérpretes femeninas porque en una época un tanto machista eran casi todos intérpretes masculinos y bandas de hombres y decían que las mujeres no vendíamos discos que no funcionábamos Qué difícil fue una época difícil Sí, pero bueno tuve la suerte que este tema Cebando Mate enseguida fue disco de oro fue un gran éxito y bueno y ahí empecé un camino e inclusive el hecho de que actué tanto en el exterior también es porque empecé a cantar en esa gran época de la música argentina en toda Latinoamérica entonces estas compañías como RCA como CBC si vos pegabas en Argentina enseguida te proyectaban a todas partes Totalmente Estuviste viviendo mucho tiempo en algún país como en España en Italia No, no, no Estaba hecho O tocaste y te fuiste He hecho giras He hecho giras hasta de un mes Yo me encontré con Julia Senco en Roma y la esperé porque se fue a cantar a otros pueblos a otros lugares importantes y volvió a Roma y festejé el cupido con ella y ella me cantó ahí en el coliseo frente al coliseo un lugar hermoso la verdad ustedes las cantantes los músicos son gente tan especial tan sensibles tan florales ¿Me deja de destacar algo? Sí, sí, diga Julio Claro, cuando uno habla de estos grandes de estos artistas Como vos conseguís los grandes Estos artistas Son solidarios Sabés que me viene la imagen de un iceberg porque un iceberg asoma solamente una décima parte de todo lo que hay abajo y cuando ella dice como muchos artistas cantautores que escribió 400 canciones y realmente nosotros conocemos dos conocemos dos por eso hay que rescatar y valorar los grandes artistas Claro, no lo que sucede y que pasa con todos los cantantes es que de golpe los seguidores más próximos conocen todo lo que has hecho porque se compraron en su momento los long play los city los carcés entonces conocen prácticamente todo de golpe la mayor parte de la gente conoce los temas los grandes éxitos los clásicos lo que quedó inclusive hay canciones por ejemplo en el caso de Adiós Chico de mi barrio o Sebando Mate son fueron las las dos canciones fueron grandes éxitos pero yo tengo otras canciones que fueron disco de oro disco de platino que no me las piden tanto como esto claro hay canciones que por una cuestión cultural o no sé que quedan más en la memoria del público ¿cómo conseguís a los grandes? porque mi amor me dejas muda cada vez que me traes a alguien yo sé que ella es solidaria todos somos los artistas en general los argentinos somos muy solidarios ¿cómo conseguiste? ¿cómo ella se mete? yo estoy ahí arriba de la cabeza de pancitas llenas de este emprendimiento de esta lucha este hombre no está solo no está solo pero fuiste el primero en arrancar con todo esto ¿cómo llega Tormenta a tu vida? bueno recién te daba la metáfora del aire la introducción ahora te doy la metáfora del corcho la verdad es como un corcho bajo el agua siempre va a salir a flote entonces estos grandes se convocan solo cuando uno le habla con la verdad cuando uno le dice esto no es para mí no es para la empresa no es para el programa de Carmen esto vamos por la comida de los chicos total por el hambre entonces yo te digo los chicos de nuestro país tienen hambre es una cosa no se puede creer no se puede creer la verdad lo que quiere ser Julio es combatirlo no es fácil yo conocía empezamos nosotros a ayudar tenemos un amigo común que es Walter Algañara que me había hablado mucho del proyecto de pancitas llenas yo lo conocía es más hice en una oportunidad un video para apoyarlo pero sí creo que sí que es un tema de todos los argentinos no es el tema del hambre y de los niños una cosa que me empezaron empezaron los niños con los merenderos y ahora va toda la familia sí una cosa que me desespera a mí es ver chicos pidiendo en la calle creo que eso se debería controlar más porque son menores de edad y tienen que estar o estudiando o con su familia y antes te pedían una moneda te pedían plata y ahora te piden un sándwich es muy triste es muy triste me compro un sándwich no aparte que bueno los que tuvimos gracias a Dios tuve una infancia muy feliz con la contenida y todo lo demás uno sabe que esos chicos están sufriendo están sufriendo mucho sufren claro están desamparados ¿qué va a hacer sin Julio? no mirá yo te iba a contar que hoy vamos a una feria de máquinas con los chicos de la empresa y entonces yo pensaba bueno automatizar es bueno las máquinas son buenas pero lo importante son los hombres lo importante son los hombres cuando decimos este este hombre mira el auto que tiene pero lo importante es que hombre le vamos a poner al auto en la empresa pasa lo mismo y con el país pasa lo mismo un país hermoso que tenemos que tenemos agua tenemos suelo tenemos cuatro climas entonces ¿qué hombre le vamos a poner a este país? Dios mío a nuestro país que deje de pensar en los deje esa lucha de egos y se preocupe por los chicos no ¿qué pasó? ¿y acá nos ponemos a Rabiolito? está lloviendo ¿qué pasó? mira Rabiolito ¿sabés qué pasó? le dijeron que venía a Tormenta y se venía preparado le trajo un piloto para vos otro para mí ¿cómo va Rabiolito? orali estamos tras la lucha ¿no? tras la sí que sea ley que sea ¿no cierto? bueno ¿sabés qué? ¿sabés por qué? y acá está mirá me hicieron al manequí ¿me lo puedes mostrar? al manequí le pusieron un pasito ayer al manequí mirá mirá me viste mirá le ponen el delantal te quería decir el remate te quería decir el remate mirá el remate nadie me lo dice chicos un pesa un sketch y no me lo dice un paraguas para él para Liliana no trajo nada porque tengo un remate filosófico a ver cómo es el remate filosófico la tormenta no se puede mojar a sí misma yo te invito a cantar dale en el próximo bloque en el próximo bloque en el próximo bloque para tener que probar una cantante bueno escúchame nos vamos a ir a un corte yo vi cómo estaban no sé no se me quemen las tartas porque yo cosi no me permite que agarrar si te veo saquen eso de ahí ponga se están jugando otra vez como juegan todos de agarrar fenca hoy te agarro corre porque te agarro te alcanzo vamos a un corte así que nos volvemos gracias vos cantando en este programa Dios mío gracias por venir gracias por tu voz por tu profesionalismo y por que sos una estrella de la canción con quien vas a cerrar con la leche con mi barro sí venga nos vamos hasta mañana a la 10 de la mañana gracias tormenta divina sean felices sean felices a ver a ver vamos adiós chico de mi barrio ande de prisa vas así pasas en bicicleta no te puedo alcanzar si estás por el barrio pregúntale a mi canción que el barrio en las calles el sol se escondió si dices hacia mi puerta duerme entre mis brazos y descansa ya aprisiona mi cintura que por las trazas vamos a escapar vamos a bailar bailar a bailar a bailar a bailar a bailar a bailar a bailar chico de mi barrio flores en el pelo y los pies descalzos chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello en la agua oh 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 cuéntame y así vamos a bailar a la libertad de poder andar, y en algún rincón de mi casa estoy esperándote. Si pasas por mi vereda, puedas con mi collera así, al cala de tu sonrisa, siempre mi vientre estrella. Si vienes hacia mi muerda, duerme entre mis brazos y descansa ya. Ay, presiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar, vamos a bailar. Chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies del calcio. Chico de mi barrio, con la cara sucia y el cabello largo. Cuéntame que al vino vamos a jugar a la libertad. ¡Bravo! ¡Hasta mañana a las 10 de la mañana! ¡Sean felices! ¡Lo quiero, lo quiero! ¡Hasta mañana! ¡Bravo!